No entiendo por qué nadie te cuenta esto que voy a decirte sobre hipertensión arterial. Esto podría en 5 minutos resolver la mayoría de los problemas de presión alta. Es más, no entiendo por qué cuando te sentís mal y vas a la guardia, te dan una pastilla, esperan 20-30 minutos o te inyectan y cuando la presión baja vos volvés a tu casa sintiéndote mejor pero repitiendo una y otra vez el ciclo. Esto ocurre todos los días en todas las guardias del planeta. Y te voy a decir algo desde mi lugar de médico cardiólogo. Esto está mal y puede resolverse en la mayoría de los casos. Si nosotros nos tomáramos 5 minutos para explicarte y ustedes se tomaran 5 a 10 minutos para escucharnos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por eso, si tienes algún familiar hipertenso o si te pasó esto, es muy importante esta charla. Y no va a durar más de 13-14 minutos. Empecemos. Si estás acá, es casi seguro que te ocurrió esto. Un día cualquiera te estabas sintiendo bien, pero a la tardecita o a la tarde empezaste a sentirte raro. Te dolía la nuca, te dolía la cabeza. Estabas como flotando, dicen algunos pacientes. O simplemente te sentías raro. ¿Qué hiciste? Te tomaste la presión. Al tomarte la presión, pum, 160 de alta, 170, 180, 90, 95 la baja. Pánico. ¿Por qué? Porque pensás que probablemente pueda darte un derrame cerebral, un infarto o algo peor, la muerte. Entonces, ¿qué hiciste? Fuiste a la guardia médica. En la guardia médica te recetaron una pastilla y te volvieron a mandar a casa sin haber resuelto ningún problema, solamente haber tratado la fiebre, como quien dice. Seguramente que te mandaron al cardiólogo y es ahí donde yo los recibo a los pacientes y les explico esto mismo que voy a explicarte a vos. Esto yo les cuento todos los días en mi consultorio a mis pacientes. Y también atendía a estos pacientes cuando hacía guardia en la guardia general antes de ser cardiólogo. El gran problema de todo esto que te conté es la falta de conocimiento. Si vos supieras qué es lo que le ocurre a tu corazón y qué le ocurre a tu cuerpo y cómo podés tratarlo en tu casa, no tendrías este problema. Sabemos de tantas cosas, de geografía, de matemática, sabemos de política, sabemos de sociales, sabemos muchísimas cosas, pero no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo y en especial no sabemos cuándo algo puede dañarnos y cuándo no. Y esto es muy simple. Voy a ir bien rápido. ¿Presión alta o hipertensión? Esta es la pregunta que tenés que hacerte. ¿Tengo la presión alta o tengo hipertensión? Déjame que te explique la diferencia. Y no, si estás pensando que compré mi título de cardiólogo, no. Realicé mi residencia en uno de los mejores hospitales de la República Argentina, el Hospital Militar Central en Buenos Aires. Presión alta. Y acá yo necesito que ustedes se involucren, que ustedes se imaginen y piensen lo que les voy a decir porque es muy importante que razonemos. Imagínense que ustedes son médicos, están en la guardia médica. Les llega un paciente que tuvo tristemente un accidente de tránsito. Ese paciente está muy ansioso y muy dolorido por el accidente y porque se fracturó el brazo. Claro que lo primero que se hace es tomarle los signos vitales y encuentran que ese paciente tiene 160, 170, 180. Les hago una pregunta y necesito que lo piensen muy bien. ¿Van a bajarle a ese paciente la presión con una pastilla? ¿O van a darle medicación para tratar el dolor y van a tratar de resolver la fractura del brazo? Si ustedes en casa respondieron que van a tratar el dolor, que van a llamar al traumatólogo y que van a resolver la fractura del brazo, esto es correcto. ¿Por qué? La respuesta está acá. ¿Cuál es el objetivo que tiene nuestro corazón? Nuestro corazón tiene el siguiente objetivo. Cuando nosotros estamos felices, muy felices, el nacimiento de un hijo, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros nos duele la cabeza, cuando nosotros tenemos una discusión o cualquier razón, el corazón trata de aumentar la cantidad de sangre en el cuerpo para que los tengas en los músculos y puedas ejercitarte, para que puedas correr o huir, como quien dice. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la cantidad de latidos por minuto, aumento de la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza con la que se contrae. Esto se llama aumento del inotropismo. Además, nuestro cuerpo va a desviar la sangre al órgano que lo necesite, cerebro, riñón, músculo, etc. Todo esto va a producir que la sangre choque contra las paredes de los vasos sanguíneos y nosotros cuando la midamos podamos medir si choca fuerte o choca despacio. Cuando choca fuerte tenemos presión alta y cuando choca despacito tenemos presión normal. ¿Qué quiere decir esto? Que tu corazón en las situaciones de todos los días va a aumentar y a disminuir la presión según las necesidades de tu cuerpo. Es decir, si esta tarde salís a caminar y subís una pendiente, va a subir la presión y está bien que lo haga. Si esta tarde tenés una discusión, va a subir la presión y está bien que lo haga. Si esta tarde te duele la cabeza mucho y te tomas la presión, vas a tener la presión alta. Si estás muy feliz, vas a tener la presión alta. Si bajas la escalera, vas a tener la presión alta. Si te ejercitas y tomas café, si tomas mate, si fumas. Casi todo aumenta la presión. Y esto no está mal. Es una respuesta del organismo. Y ahí me dirás, doctor, pero yo conozco una persona que tenía 180 de presión arterial y le dio una CV, le dio un infarto. Ya te voy a explicar qué es lo que ocurre. Y no estoy loco. Créeme que lo vas a entender ahora con este otro concepto. Hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión es un síndrome clínico, una enfermedad, una condición donde nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos, nuestro riñón y muchos otros sistemas de nuestro cuerpo no regulan correctamente la presión arterial. Es decir, el paciente siempre va a estar hipertenso independientemente de lo que esté haciendo. Y esta es la clave. Es decir, el paciente va a estar tranquilo, mirando la tele en paz. Le vamos a tomar la presión y va a tener alta. ¿Alta cuánto? Más de 140, 90 según la mayoría de las guías. Algunas guías americanas dicen un poquito menos incluso. Para los que no entendieron, es más de 14, 9. Y esto tiene que ocurrir todos los días, todo el tiempo, porque es un error de nuestro cuerpo mantener la presión alta. Es decir, esa presión no está respondiendo a ninguna situación del cuerpo del día a día. Simplemente la presión está alta. ¿Y sabes lo que ocurre cuando la presión está alta mantenida en el tiempo todos los días? Se daña nuestro cerebro, se daña nuestro corazón, se dañan nuestras arterias, nuestra aorta, se daña todo nuestro cuerpo. La hipertensión mantenida en el tiempo daña nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros, si vos vas a verme a mí al consultorio, vas a encontrar que cuando vengas y me digas doctor, el miércoles me tomé la presión y tenía 180. Por eso vine. ¿Yo qué voy a hacer? Te voy a tomar la presión en el consultorio, pero te voy a mandar a casa a que te tomes la presión 5 o 6 días. Porque a mí no me interesa tanto ese día que tuviste la presión alta, sino que qué pasa todos los días en la misma situación. Cuando te levantas antes de tomar el café, antes de tomar el mate, a ver cómo está tu presión. Y ahí vamos a sacar un promedio. ¿Por qué? Porque el miércoles cuando tuviste 180 de presión, simplemente te podía doler la cabeza. Pudiste dormir mal la noche anterior. Pudiste haber estado angustiado. Esto es lo que le ocurre a la mayoría de los pacientes que van a la guardia y por eso no está bien bajar la presión. Imagínate ahora al fracturado, darle una pastilla para la presión y mandarla a la casa. No vas a estar resolviendo nada. En cambio, al paciente hipertenso le tenemos que dar pastillas y cambios del estilo de vida de manera continuada para que puedas seguir. Es ahí donde muchos pacientes se asustan y me dicen nuevamente doctor, pero mi tía tuvo un ACV y tenía 200 de presión. Es ahí donde yo te digo tu tía seguramente tuvo un ACV y ese ACV aumentó la presión arterial y no al revés. Y seguramente que antes ella ya tenía la presión alta por muchos años, entonces el cerebro se dañó. La mayoría de los ACV, de los infartos, del daño renal, del daño aórtico, no son culpa de la presión que aumentó ese día, sino de la presión que aumentó durante mucho tiempo antes. Salvo excepciones, la hipertensión no causa ACV, salvo excepciones. Cuando la presión está exageradamente alta, hay una patología que se llama encefalopatía hipertensiva, donde la presión sí tiene la culpa o, por ejemplo, la disección de aorta, donde la presión tan alta está rompiendo la aorta. Pero esto es raro y en estos casos sí bajamos la presión. En cambio, en el ACV, en el ACV común, por ejemplo, por un coágulo, nosotros ni siquiera bajamos la presión, a menos que esté muy alta, porque la presión incluso va a ayudar a tu cerebro a que le llegue oxígeno. Entonces mira la diferencia. Y es ahí donde yo quiero contarte qué hacer y darte un consejo final. Supongamos hoy te tomas la presión. Tu presión está en 170 o 179 y vos te sentís mal. Sentís que te duele la cabeza un poco. Anoche dormiste medio mal. Te sentís raro. ¿Vas a la guardia o esperas? La única razón por la que deberías ir a la guardia es si tenés síntomas de gravedad, que son dolor de pecho, falta de aire, un dolor de cabeza insoportable, el peor que viste en tu vida. Y en caso de que no tengas migraña, está claro, porque muchos pacientes tienen migraña, que se te duerma una parte del cuerpo. Fíjate, ¿por qué te estoy mandando a la guardia en este caso? ¿Porque tenés la presión alta o porque creo que tenés otra cosa? Si respondiste porque creo que tenés otra cosa, entonces estás en lo correcto. Te estoy mandando en la guardia porque pienso que ese dolor de pecho puede ser un infarto, porque pienso que ese adormecimiento de todo el brazo o caída de un lado de la cara puede ser un ACV, porque pienso que esa falta de aire puede ser un trombombolismo de pulmón, un infarto u otra enfermedad más grave. No me interesa tanto la presión que tuviste ese día, porque considero en la mayoría de los casos a la hipertensión como acompañante de la enfermedad y no como causante. Y es ahí donde viene el conflicto. Doctor, pero entonces, ¿por qué me tratan la presión? Porque dijimos la presión alta mantenida en el tiempo daña mucho. En cambio, la presión que agudamente hace picos, por ejemplo, porque fuiste al gimnasio, porque fuiste a correr, porque tuviste una discusión, no te va a generar daño. La presión normalmente tiene que estar cercana a los 12, 8 o por debajo de 14, 9, a menos que seas un paciente muy adulto. Ahí se puede tolerar hasta 15. Sin embargo, en algunas condiciones podés tener algunos picos, en especial cuando te estás ejercitando o cuando estás nervioso por cualquier causa. Te voy a dar un consejo final y un último detalle. Mi consejo final, no te obsesiones con la presión. Muchos de mis pacientes les mando a tomarse la presión una semana a la casa. Después les hago cambios de los hábitos de vida, de los cuales ya te voy a mencionar. Y después, generalmente los médicos, cuando ellos logran tener la presión 12, 8, la mayoría de los días, ¿qué hacen? Se empiezan a tomar la presión todos los días, se obsesionan. Y si no les da 12, 8 o 13, 8, se ponen nerviosos. Y cuando se toman de nuevo tienen 14, tienen 15. No debes ser esclavos de la presión arterial. Una vez que tu presión está controlada, no necesitas tomarte la presión, salvo en excepciones. Y si te da alta 15, 16, 9, 9,5, etc. En ese caso tenés que tomarte 4 o 5 días y llevarle eso al cardiólogo o al clínico para que sea él quien haga un cálculo y te diga si sos hipertenso o no sos hipertenso. Si no sos hipertenso, vas a continuar con tu vida saludable. Si sos hipertenso, en cambio, va a hacerte cambios de hábitos de vida. Los cambios como realizar ejercicio, así es, aunque seas hipertenso, bajar de peso, dejar de fumar, consumir menos sal, van a mejorar notablemente tu presión arterial. Si con eso no se puede compensar tu presión, en general te van a agregar pastillas. Y acá viene una crisis. Doctor, pero las pastillas son malas, tienen muchos efectos secundarios. Cuando tenés la presión alta todos los días, el problema es grave y va a destruir tu corazón. Mucho más grave que los efectos secundarios que podrían tener esas pastillas que nosotros sabemos que son seguras. Es probable que tu médico comience con dos pastillas al mismo tiempo, que están mezcladas en una sola. Te cite a la semana para ver cómo viene tu presión. Haga un pequeño ajuste. Seguramente te citará al mes y si todo está bien, luego te verá una vez cada seis meses, cada un año, según como él considere. Entonces no obsesionarlos con la presión. Saber distinguir perfectamente lo que es presión alta de hipertensión y poder disminuir las consultas a la guardia porque tuvimos un mal día. Eso es muy importante y eso va a disminuir las atenciones en el servicio de salud y los problemas después. Porque el día que fuiste con la presión alta porque te dolía la cabeza y te dieron un medicamento, al otro día vas a estar mareado porque no necesitabas un medicamento para la presión. Necesitabas que deje de dolerte la cabeza. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Esto es lo que le cuento a mis pacientes todos los días. Ahora espero saber cuál es el siguiente tema que querés que hagamos. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.